En una clara muestra de que los taxistas pueden hacer y deshacer los reglamentos de tránsito invadiendo las arterias de preferencia en la zona sur de la isla para adentrarse a la terminal marítima del muelle turístico, un agente de tránsito que se encontraba en el lugar respondió a los cuestionamientos sobre las leyes de vialidad que los taxistas se infringen al invadir una vía aludiendo que él supone que están mal, pero que no puede hacer nada al respecto ya que son órdenes superiores el que les den las facilidades a los choferes taxistas para llegar en menor tiempo a dicho muelle y cargar pasaje y no tener que llegar a retorno para entrar debidamente. Debería, pues, como aquí el muelle es una entrada y es una salida, pues aquí debieron haber abierto un poco más, me imagino, pero desde que abrieron esta parte ya se permitió entrar. ¿A pesar de que se infringe la ley en cuanto a la invasión de una arteria? Pues, no hay disposición. No hay disposición que tienen puesta, sí ya. No, no, eso ya los directores podrían comentar más. Mientras tanto, la ciudadanía externó su molestia por este tipo de actos bajo la protección de las autoridades policíacas, quienes están de su lado, sin importarle los riesgos que esto pueda ocasionar. Gracias. 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 Gracias.